En esta alianza de Fuerza y Corazón por México, Fuerza y Corazón por Durango, pues no logramos el objetivo que era llegar a la presidencia de la República, que Xochitl Galvez fuera nuestra presidencia. Lamentablemente no se logró el objetivo, vimos cómo la gente optó por lo mismo. Esperemos y que luego no se vayan a arrepentir, pero también nos llama mucho la atención de qué manera se dio la votación. Es terrible que veamos algunas casillas donde el acta viene al 100% con los votantes. Esto nunca se ha dado, la verdad es que es imposible que en una casilla voten todos los que están en el padrón, que voten los 750 electores. Esto prácticamente resulta imposible. Ahí veíamos un acta del municipio de Tamazula, por mencionar alguna, donde todos votaron y casualmente nada más votan por Morena. Todo ese tipo de cosas se tiene que checar, se tiene que checar a nivel nacional, porque también hay gente que ha dicho, aquí mi papá votó, votó mi tío, votó mi familiar que ya está fallecido. Esas cosas se tienen que checar para que en una siguiente elección no vuelva a pasar lo mismo. Estamos seguros que se va a actuar con más transparencia y lo que nosotros queremos es que se haga valer la voz de la ciudadanía, el voto de la ciudadanía y que ese tipo de trampas no pasen. Aquí en Durango nos fue muy bien en el tema local y eso nos da mucho gusto, porque es el respaldo hacia el señor gobernador Esteban Villegas y hacia nuestro alcalde, Toño Ochoa.